Muy buenas noches, maestros. ¿Cómo están ustedes? Soy Manuel Quiles Cruz. Esta noche estamos en la décima novena mesa permanente de política educativa. Un proyecto académico del doctor Miguel Ángel Vertis Galván y de su servidor Manuel Quiles Cruz. Llegamos a esta décima novena noche después de varias transmisiones en que hemos estado trabajando el tema de los apoyos técnico pedagógicos. Los ATPs famosos que se han venido conformando ya desde hace algunos años han enfrentado situaciones de orden político, pero también de orden técnico. Hay visiones distintas sobre los compañeros que tienen la función de apoyo técnico pedagógico. Esta noche me permito presentar, como lo he hecho en las pasadas mesas de política educativa, al doctor Miguel Ángel Vertis Galván. Doctor, muy buenas noches. Muy buenas noches, maestro Quiles. Pues mucho gusto saludarlo. Un saludo aquí a todas nuestras maestras invitadas desde la Ciudad de México. Pues bienvenidos. Hoy vamos a hacer un programa muy interesante a partir de la experiencia de maestras que tienen una carrera ya como docentes, como ATPs y ahora como supervisoras. Pues la experiencia está ahí. Las enseñanzas, los aprendizajes van a ser muy interesantes. Pues bienvenidos, maestro. Pues nada más que recibirlos y pues les damos la palabra. Como no, pues muchas gracias, doctor. Estamos aquí. Estamos aquí ni más ni menos que con las distinguidas maestras del estado de Jalisco. Está con nosotros la maestra Margarita García Zamora. Muy buenas noches, maestra. Les saludo aquí desde la Ciudad de México. Buenas noches, maestro Quiles. Un gusto saludarle. Agradezco la invitación a participar en esta mesa que me da la oportunidad de comunicarme con usted, con el doctor Miguel Ángel Vertis, con la maestra Anita Parra, con la doctora Graciela Soto y con todos los maestros que tienen a bien acompañarnos esta noche. Saludos a todos. Qué bien, maestra. Pues es bienvenida y además ya está usted programada también para la cumbre de ATPs. Así es que nos vamos a seguir viendo. Muchas gracias. Ahorita estaré con usted. Está con nosotros aquí la doctora Graciela Soto Martínez. Maestra, ¿cómo está usted? Muy bien. Buenas noches. Muchas gracias también por la invitación. Un cordial saludo a ustedes, los organizadores, a Ana, por la invitación, a la maestra Maggie. Muchas gracias a todos por estar presentes y poder compartir esta experiencia. Es un placer contar con su presencia, maestra. Gracias. La honrada soy yo. Es este importante para nosotros porque contamos con los maestros de las maestras de Jalisco. Usted como egresado de la Unión de Otula ya nos va a platicar un ratito, pero le agradezco mucho. Está con nosotros la maestra Anita Parra. Anita Parra está con nosotros y le saludo, maestra Anita. Muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, profesor Quiles. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto saludar a todos los maestros que nos estén viendo en este momento. Y pues también saludo al profesor Miguel Ángel Bertis. Es un gusto, un placer, una dicha y alegría compartir con usted esta humilde mesa, maestro. Y también con las compañeras supervisoras ponentes de esta mesa número 19, de la mesa permanente de política educativa. El día de hoy vamos a ver ATPs que han ascendido a supervisoras, que es el caso de la maestra Margarita y de la maestra Graciela Soto. Y pues vamos a ver cuál es su visión técnica precisamente sobre haber sido anteriormente ATPs y cuál es la visión que tienen ahorita. ¿Quién es maestra? Maestra Anita, permítame. ¿Quién es maestra? Permítame porque la quiero presentar a los maestros del país. La maestra Ana Isabel Parra Díaz es originaria de Autlán, de Navarro, en Jalisco, y tiene 32 años de servicio educativo. Ella es egresada, egresó con licenciada en educación básica. Y hizo primero que nada su licenciatura en educación primaria en la UPN 143 Autlán y después su maestría en educación básica también en la UPN en la 143, que es la unidad de Autlán. Y desde ahí se ha venido forjando, desempeñando en el servicio educativo, en el Departamento Regional de Servicios Educativos de Autlán de Navarro, primero como elemento administrativo y después como apoyo en la coordinación de planeación educativa, siendo la jefa de estadística y catálogos básicos del departamento. Es maestra de secundaria, profesora de educación primaria de multigrado, y profesora de educación primaria en escuelas de organización completa. Fue asesor de cursos nacionales y estatales y ejerció tutoría para nuevos maestros de nuevo ingreso y propuestas como asesor por reconocimiento en su zona escolar. Actualmente se desempeña como director de la Escuela Primaria Federal. José María Morelos y Pabón de la zona escolar 118 del sector 13 en Autlán de Navarro, Jalisco, maestra. Pues es un verdadero placer tenerla aquí con nosotros. Y ahora sí, vamos a ver de qué se trata esta idea de llegar desde aquella posición de ATP hasta supervisor escolar. Maestra, por favor. Bien, para iniciar yo quiero comentar, hacer un comentario acerca de mí. Yo también estuve como ATP durante 13 años en el sector número 14, federal de la costa de Jalisco. Estuve con el gran jefe en ese entonces, una persona muy propositiva, muy proyectiva, con mucho conocimiento, un hombre de gran experiencia, que fue el profesor y licenciado Carlos García Martínez. Era un genio muy creativo y con una visión muy futurista. Estuve con él y la verdad que cuando yo llegué al sector, no tenía ni la más mínima idea de lo que representaba ser asesor técnico pedagógico. Sabía yo de su existencia, sabía que llevaban situaciones administrativas, sabía que acompañaban a los supervisores, pero en ningún momento tuve la dimensión en su momento de la importancia de ser asesor técnico pedagógico. El día de hoy que me encuentro con mujeres líderes, precisamente haber conocido a Graciela hace muchos años, a Margarita también, que por su trabajo han tenido mucha experiencia y que se volvió al paso del tiempo una trayectoria extraordinaria y exitosa. Las tenemos aquí presentes también ya como supervisoras. Yo solamente he llegado, pues, o he tenido la dicha de ser director y pienso que todos los eslabones dentro de la Secretaría de Educación Pública tienen una gran importancia y más si centramos, pues, los alumnos al centro, ¿verdad? Los tenemos, la escuela, el centro y los alumnos también. Bien, hay que recordar que esta mesa se generó precisamente por tres mesas anteriores que ya llevan una secuencia, tres programas anteriores de asesores técnico pedagógicos. La primera mesa se llamó la supervisión y el apoyo técnico pedagógico, que fue con los participantes la maestra Alma Livia Tapia Moreno y el doctor Fernando Flores, que por cierto estuvieron extraordinarios. El profesor Fernando Flores detalló de manera histórica y tomó cuatro líneas de acción con las cuales estuvo trabajando, que fueron la línea administrativa, la línea escalofonaria y la línea que tuvieran las áreas de oportunidad. Él visualiza las áreas de oportunidad que pueden tener los ATPs a estas alturas. Fue muy interesante, así como de la maestra Alma Livia Tapia Moreno, que ella vio lo que viene haciendo la supervisión y el apoyo que tiene de los ATPs. En la segunda mesa tuvimos participantes precisamente de la Ciudad de México, si mal no recuerdo también, de Baja California, tuvimos de Tijuana y el otro compañero lamentablemente no recuerdo, no anoté de dónde era, pero ellos son Antonio Hernández Ortiz, José Horacio Orozco González y Fabiola Díaz. ¿Qué es lo que se va a poner ya sea de ajo, de de dejo o verde, de que tú quieras? Gracias. Con la mesa, la importancia y la pertinencia de los asesores técnicos pedagógicos en el sistema educativo nacional. Y la tercera mesa fue con los grandes profesores precisamente de las altas montañas que mis respetos para ellos son los hermanos Víctor Hernández Lozada y Florentino Hernández Lozada. Bueno, iniciando con el profesor Fernando Flores, muy interesante su esbozo histórico de la categoría de asesor técnico pedagógico, donde en la línea histórica nos platica él desde cuándo se supone que hay asesores técnicos pedagógicos los cuales nunca fueron visualizados y algunas veces era cuando algunos de los maestros se encontraban en una situación extraordinaria y que no pudieran dar clases, pues los enviaban precisamente como apoyo a los supervisores. Los primeros ATPs que se puede decir que estuvieron dando algunos cursos y que yo recuerdo a usted, maestro Manuel Quiles, que parece que en el 72-73 usted ya estaba dando cursos a sus compañeros, usted muy joven, ya estaba como ATP, se puede decir como asesor técnico pedagógico y ya en 1992 les dan el marco, precisamente las mesas técnicas, se visualizan precisamente los primeros asesores técnico pedagógicos. Yo cuando llego precisamente como asesor técnico pedagógico, yo llego con una mesa técnica que ya estaba desde 1990, muy conformada, tuve ocho grandes maestros, los cuales los recuerdo con mucho cariño, ahora ellos jubilados, pero eran grandes maestros a colmas de ellos, me enseñaron demasiado. En 1994 se viene PRONAP precisamente, que viene siendo el programa de actualización permanente para carrera magisterial, recuerdo que ahí es cuando sale carrera magisterial y vienen las promociones de los maestros y entonces es cuando los asesores técnico pedagógicos tienen una funcionalidad de dar cursos, de compartir cursos, de realizar cursos. Tuvieron una funcionalidad, si es cierto, de llevar los cursos a los compañeros. No existían las tecnologías que existen hoy en día, hoy tenemos pues la tecnología de la computadora, precisamente los medios de información nos tienen completamente actualizados en cualquier información que nosotros requeramos, ¿verdad? Así es. Y para el 2004, pues ya tenemos el SAE, para el 2013 el SATE, que es el servicio de la asistencia técnica a la escuela. Esa viene siendo a pequeños rasgos lo que viene siendo la historicidad o la línea histórica y dentro de la línea administrativa, pues se supone que el supervisor es el que organiza en este caso y ellos están supeditados, las personas, tanto la administración como el campo académico. ¿Qué es lo que hacen entonces los ATPs en esa funcionalidad? Pues ayudan a cumplir precisamente los objetivos que tienen dentro de la supervisión y de la zona escolar. Hay que recordar que dentro de la línea escalofonaria que platicaba el doctor Fernando Flores, en este caso nos comentaba que están sin reconocimiento y que solamente se tenía una comisión. Exactamente, yo estuve con 13 años solamente con una comisión que esta se renovaba cada año y muchas de las veces ni siquiera nos llegaba la comisión. Pasaba todo el ciclo escolar y nosotros estábamos esperando hasta fin de ciclo que lleguemos la comisión. Así es. También hay que considerar que pues muchas de las veces o las diferentes modificaciones que ha existido a la ley de educación, no se encuentra la estructura o la jerarquía o dentro de las estructuras se encuentra pero la jerarquía del asesor técnico pedagógico donde venga pues bien planteado o que tuviera bien planteado cuáles eran sus funciones. La realidad es que dentro de mi época cuando estuve como asesor técnico pedagógico, hacíamos todo tipo de funciones desde administrativas como pedagógicas y las que en su momento se aparecieron. Bueno, esas eran las que teníamos nosotros que realizar y las hacíamos con mucho gusto, la verdad. Así es. Bueno, ahora, ¿cuáles serían las áreas de oportunidad? Pues nosotros tenemos el liderazgo académico que ese realmente cuando llegas como asesor técnico pedagógico, liderazgo académico, pues lo tienes que ir formando y lo vas formando mediante el paso del tiempo de las experiencias que vas teniendo. La compatibilidad, la confianza que empiezas a tener y sobre todo la manera en que empiezas a enrolarte junto con los compañeros y que empiezas a enseñarles tus estrategias y que muchas de las veces son funcionales y si no las modificamos, pero todo es sobre ensayo y error. Y así es como uno va formando un liderazgo académico. También a estas alturas, en estos momentos, nosotros tenemos las sociedades de conocimiento y también tenemos el dominio de las tecnologías. Yo creo que estas vienen siendo una de las grandes herramientas y de las grandes líneas de oportunidad que tenemos todos como asesores técnico pedagógicos. Eso fue por parte del doctor Fernando Flores. En el caso de la maestra Alma Lidia Tapea Moreno, ella presenta también varias circunstancias sobre la supervisión e inicia, qué es una supervisión y cuáles son las funciones del ATP y la supervisión en la actualidad y cuáles son la función de la supervisión. En este caso, pues sabemos nosotros que influye dentro de la mejora, que tiene procesos y decisiones que tomar acerca del área de responsabilidad que tiene cada zona escolar, que tiene que hacer diagnóstico para poder actuar dentro de las acciones o hacer acciones en base a este diagnóstico, que debe de realizar procesos, pero esos procesos deben de estar sustentados sobre la reflexión y el análisis. Nosotros debemos de tener una cultura de colaboración y nada más debe de ser por parte de la supervisión. También debe de tener los ATP, deben de tener esa cultura de la colaboración. Así es. Ahora, en las tres mesas que fueron muy interesantes, quiero que sepan que hubo unas conclusiones que a mí me llamaron mucho la atención y entre ellas las del doctor Vertis, precisamente, que cerraba la primera mesa, creo que la cerro con una pregunta que dice, ¿cuál es la justa forma de dar puestos o dar estos puestos dentro de las supervisiones? Y yo creo que, pues, ahí tendrían que tomar en cuenta su formación, su perfil, su trabajo, sus habilidades, destrezas, capacidades, que en sí algo hacía precisamente los exámenes en el servicio profesional docente del 2013. Y el profesor Quiles hizo dos preguntas que, a mi parecer, fueron detonantes para poder analizar realmente cuál es el servicio que debe dar los asesores técnicos pedagógicos. Y dice, ¿qué es lo importante? Lo importante viene siendo la supervisión escolar o lo importante es el ATP dentro de la supervisión escolar. ¿Verdad? Así es. Este, eso fue la mesa número uno. Profesor, ¿todavía tengo tiempo? Tres minutitos, por favor. Tres minutitos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. En la segunda, la segunda mesa estuvo también muy interesante, estuvo por la profesora, en este caso, Fabiola Díaz. Ella hacía unos enlaces muy importantes de su sentir como asesor técnico pedagógico y decía que ella se sentía invisible e ignorada precisamente en este caso, porque hay que recordar que en el servicio profesional docente, pues, lo hicieron por medio de una promoción. Hicieron exámenes, hicieron cursos, los evaluaron y sobre eso les dijeron a ellos, les dieron una comisión y, pues, no han tenido ni el reconocimiento, ni han sido valorados, han sido minimizados, precisamente minimizados y les han dicho que solamente tienen que estar tres años dentro de la función. Ella considera que debe de ser un experto y un especialista y bajo mi experiencia, yo también considero que deben de ser expertos y especialistas, pero esto se hace mediante la experiencia y el trabajo que se va llevando día con día. Así es. ¿Qué es lo que hacen los ATPs? Fabiola dice que hacen este programas, que hacen enlaces con los programas, que hacen proyectos, acompañamientos, que en estos momentos se están haciendo redes virtuales precisamente por los acompañamientos que tienen que llevar por la situación pandémica que estamos llevando y que promueven los intercambios de experiencias. Así es. Y que la importancia del ATP precisamente mantiene varios retos, entre ellos, pues, ser asesor, tutor, acompañar, apoyar, crear, difundir, ¿verdad? En todos los sentidos y todas las problemáticas y resolver sobre todo las problemáticas que se les puedan presentar a los compañeros docentes. En el caso de sus funciones, Fabiola sustenta, pues, que debe de ayudar a los docentes con la construcción de nuevos conocimientos, desarrollar innovaciones didácticas, integrar y colaborar en grupos académicos y sobre todo las redes de aprendizaje que ya las había dicho el profesor Fernando Flores anteriormente en la primera mesa y colaborar con los supervisores en las mesas técnicas y apoyar con los directores. Así es. También tuvimos la presencia de Antonio Hernández Ortiz, el cual, este, él también, él también se siente un poco mal en relación a su funcionalidad y nos comenta que, que, que debe de ser él, dice, debe de ser un apoyo al colegiado docente o un apoyo solamente administrativo o supervisores escolares. Así es. Y es la importancia, nos platicó y nos comentó sobre la importancia que tienen los asesores, así es, en el servicio educativo. Dice, nosotros damos asesoría, somos unos agentes de mejora, somos acompañamiento, soporte profesional. Entonces, ¿cuál, si nosotros no nos encontramos ahí, cuál viene siendo la calidad educativa? Si somos parte de la estructura y también damos calidad educativa. El ATP, en este caso, ¿da calidad? Yo creo que sí da calidad. Sí da calidad siempre y cuando atienda las necesidades de su zona escolar, en cómo las va a atender precisamente bajo un diagnóstico y para tener ese diagnóstico necesita conocer todo su contexto. Es, es una de las partes de las habilidades que deben de tener. Gracias, profesor. Maestranita, muchas gracias, maestranita, muy amable. Gracias. La vamos a tener que nombrar relatora de las mesas de permanentes de política educativa porque lo que usted estaba haciendo es una verdadera relatoría de lo que se ha manejado aquí en esta construcción que van a ser entre ustedes tres, las compañeras de Jalisco. Muchas gracias, maestra Anita. Gracias. Así es que ahora vamos, vamos a presentar, vamos a presentar a la maestra Margarita García. La maestra Margarita García. La maestra Margarita García es supervisora escolar, es supervisora escolar actualmente, pero ella cuenta con 37 años en el servicio educativo y egresó del Centro Regional de Educación Normal de Ciudad Guzmán, Jalisco. Yo diría que una de las instituciones históricas de la educación normal, porque el Centro Regional en tiempos, creo que fue cuando fue director Romeo Gómez Saavedra, ahí en el Centro Regional con Julio Yorena Sochoa, ellos generaron las primeras antologías que se usaron para la formación de maestros. No sé si estoy equivocado, pero ese es el dato que conozco, porque lo conocí de voz de ellos mismos. Y ellos, pues, luego fueron funcionarios aquí en la Ciudad de México. Ella desde Ciudad Guzmán se forma como profesora de educación primaria, la profesora Margarita García Zamora, después se forma como licenciada en educación primaria por la unidad de UPN en la 143 de Autlán, de Navarro, donde era directora Ana María Aquiles, ¿no? También, ahí era directora Ana María Aquiles. Fue maestra, es maestra en educación por la unidad de UPN 141 de Guadalajara, Jalisco, y en estos años de servicio he ejercido las funciones de maestro frente a grupo, asesor técnico pedagógico, directora de escuela primaria, y actualmente supervisora de zona escolar. Ha sido asesora de diversos cursos nacionales y estatales, así como asesora académica en la unidad UPN 143 ahí en Autlán, y actualmente en su función de supervisora escolar en la zona 118 de Autlán, de Navarro, Jalisco, sustituyendo a la maestra Lupita, ¿verdad? Así fue. Pues me da mucho gusto, maestra, que esté usted con nosotros y la pantalla es de ustedes, los micrófonos también. Muy bien, muchas gracias. Voy a compartir la presentación que he preparado. Ahí está, ¿verdad? Ahí está, maestra. La puede levantar toda, ahí está, también. Ahí se ve bien. Muy bien, ahí se ve. Bien, bueno, la maestra Anita ya habló de todo lo que se abordó en las anteriores mesas, y con esos antecedentes vamos a trabajar ahora con la experiencia de quienes en algún momento hemos ejercido la función de ATP y que ahora nos encontramos ejerciendo una función distinta. En mi caso, la visión técnica de la supervisora que fue ATP. Este tema resulta bastante interesante, ya que en múltiples ocasiones se alude al hecho de que el supervisor constituye un obstáculo para el trabajo de asesoría del ATP. Y para quien ha amado la función de asesor técnico pedagógico y ahora se encuentra del otro lado, es atrayente tener la voz. Resulta realmente enriquecedor tener ambas visiones y entender la complejidad de cada una de las responsabilidades en esa cercanía entre ambas y en medio de las múltiples dificultades que se enfrentan en ellas. He de aclarar que no he pasado de forma directa e inmediata de ser ATP a supervisora, sino que he transitado primeramente como docente frente a grupo, nuevamente, después como ATP, nuevamente como docente frente a grupo, posteriormente como directora de escuela primaria y desde el 2015 como supervisora de zona escolar mediante examen de oposición. Vivir todo un proceso de promoción vertical y el ejercicio de las diferentes funciones en las que se experimenta un sinfín de retos lo considero necesario. Cada función antecedente aporta elementos que sirven como base importante para nuestro actuar en la siguiente función y para lo que todavía tenemos que aprender en ella. Todo eso nos permite tener un mejor desempeño. No basta con ostentar una categoría, sino desempeñarnos conforme lo que se espera de ella. Tuve la fortuna de ser ATP durante 12 años, de 1988 al 2000, y por supuesto, vivir situaciones problemáticas derivadas de todas las inconsistencias con la figura de ATP que ya se mencionaron anteriormente en las otras mesas. Sin embargo, es fundamental para mí hacer manifiesta la enorme riqueza que constituye el ejercicio de la función de ATP en el crecimiento profesional. Después de estar frente a grupo, ser ATP representa una oportunidad de visualizar la docencia y a la escuela desde otro ángulo, desde una perspectiva más amplia. Pero también, posibilita un mayor acercamiento con los otros docentes. Y lo más maravilloso, incidir sobre sus prácticas. Lo valioso de ser ATP es precisamente todo lo que te permite aprender. Y no es fácil, lo sé. No ha sido fácil antes tampoco. Pero definitivamente, insisto, es una gran escuela. En ella, además de trabajar con docentes, simultáneamente se trabaja con directivos. Y eso posibilita hacer enlace entre docentes y director, entre director y supervisor, etc. Y todo ello aporta múltiples aprendizajes que nos permiten ir representando nuestro entendimiento del sistema educativo. Y eso nos da mayores elementos para proponer y generar cambios en el ámbito cercano. Igualmente, hay mayor oportunidad de participar en procesos de actualización. Tomar cursos y talleres que luego habrá que trabajar con los maestros. Conocer de cerca muchas y distintas prácticas. Y la misma función de participar en procesos de formación, actualización y superación profesional propios. Senatep significa asumir el liderazgo pedagógico entre los docentes y directivos, ganado mediante el desempeño, el profesionalismo, el respeto, la empatía, el conocimiento. No es colocarse como el que todo lo sabe, como el que destila sabiduría y posee todas las recetas, sino como un compañero con conocimiento pedagógico que apoya, que está en actualización permanente y te ayuda, mediante el análisis y reflexión sobre la propia práctica, a encontrar los caminos para mejorar. Que te orienta, pero que también aprende contigo, que igualmente enfrenta dificultades y que no tiene todos los problemas resueltos, pero que está ahí para acompañarte con la mejor actitud y sobre todo con el compromiso para contribuir con la mejora del servicio educativo de las escuelas de su zona o jefatura de ascripción. Actualmente, existen muchas vacantes de ATP, puesto que no resulta ser una oferta tentadora para los docentes, porque se maneja en la incertidumbre. Entre algunas otras cosas, se discute el hecho de que es un movimiento lateral, que no existe la categoría de ATP, sino que solo se da una comisión por tres años. Que si no aparece en el organigrama como figura de autoridad, que si están sujetos a la autoridad del supervisor o jefe de ese sector. Pero yo quiero invitar a los docentes que tienen interés, que sienten la inquietud de ser ATP, a que se den la oportunidad, que participen y experimenten la función de ATP como fuente de aprendizaje. Para ello, entra en juego la experiencia y ruta personal, el visualizar precisamente la función de ATP como una gran oportunidad y el ser un docente comprometido con cierto liderazgo pedagógico. Necesitamos más ATPs, maestros que conozcan desde dentro todo lo que implica ser ATP y que se sumen al grupo que propone y que trabaja por mejorar la visión que se tiene de ellos. Con relación a la queja de que el supervisor obstaculiza el trabajo de asesoría de los ATP, no podemos generalizar. Igualmente, no podemos negar que la queja es válida en algunos casos, generada por la actitud inadecuada del supervisor y en ocasiones del mismo asesor. Pero también por la falta de definición o de precisión, así como los frecuentes cambios en las funciones y tareas que le corresponde ejercer al ATP, lo que dio lugar a distintas interpretaciones. Acá de señalar aquí que la asesoría y el acompañamiento no es privativa de los ATP. El director, el supervisor, el jefe de sector, todos tenemos que atender esa parte. El reconocimiento de la figura del ATP, de su importancia, la precisión de sus funciones, etcétera, ha sido complicado. Es gratificante el hecho de que, a pesar de las dificultades que todavía enfrentan los ATP, se han tenido grandes avances, producto del trabajo constante de todos quienes anteriormente han sido y de quienes ahora son asesores técnico-pedagógicos. En ese sentido, es importante enfatizar el hecho del reconocimiento por parte de los supervisores, de la importancia, de la prevalencia de los asesores técnico-pedagógicos, y del enorme apoyo que representan en la gran tarea de impulsar la mejora de las prácticas pedagógicas y de gestión escolar en las escuelas, para favorecer el máximo logro de aprendizajes de los alumnos. Aquí, dos premisas básicas en la mayoría de supervisores. El ATP es un profesional con amplio conocimiento pedagógico-didáctico y constituye un gran apoyo para la supervisión escolar. El supervisor y el ATP no tienen por qué estar en contraposición. Al contrario, deben desarrollar un trabajo colaborativo. Constituirse como un equipo al servicio de la educación. Atentos para generar desde el ámbito de responsabilidad una respuesta adecuada a las necesidades que se encuentran en la zona y que permite ofrecer un servicio educativo pertinente y cada vez mejor. Una respuesta a la problemática de las distintas interpretaciones sobre las funciones del ATP y si debe o no trabajar de manera conjunta con el supervisor, la encontramos en el marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión escolar en la educación básica. Y creo que aquí con esto termina esa discusión porque si revisamos los documentos, perfiles profesionales, criterios e indicadores para docentes, técnicos docentes y personal con funciones de dirección y de supervisión que fue publicado en diciembre de 2019 y el documento perfiles profesionales, criterios e indicadores para personal con funciones de asesoría técnica pedagógica, ciclo escolar 2020-2021 y que fue publicado en marzo de 2020, encontraremos cuatro dimensiones, cuatro dominios, perdón, son dominios, cuatro dominios que son iguales prácticamente para los supervisores y para los ATP. Tenemos, por ejemplo, el dominio número tres y podemos aquí revisar qué dice el dominio respecto al supervisor. Se requiere una supervisora, un supervisor escolar que favorece la transformación de las prácticas pedagógicas, y de gestión desde su ámbito de responsabilidad para centrar su atención en la formación integral de los alumnos. El dominio número tres de los asesores técnicos pedagógicos también se refiere a favorecer la mejora de las prácticas de los maestros para que centren la enseñanza en el máximo logro del aprendizaje y en la formación integral de los alumnos. Están prácticamente dirigidos hacia el mismo propósito. Igualmente lo podemos observar en el dominio cuatro, en donde el supervisor, mediante la vinculación con autoridades educativas y diferentes instancias de apoyo, contribuye pues a la transformación y mejora de las escuelas a su cargo. Por su parte, el ATP en el mismo dominio colabora con la supervisión de zona escolar y propicia la vinculación entre las escuelas, las familias, comunidades e instancias de apoyo para fortalecer las prácticas y vemos que hay una relación muy cercana. Por otra parte, si revisamos los criterios, encontramos la misma similitud, vamos. Tenemos aquí en pantalla ejemplos de criterios del dominio número tres y así rapidito daré lectura a un criterio del supervisor y un criterio para el ATP. El supervisor impulsa procesos de transformación y mejora de las escuelas a su cargo, mientras que el ATP organiza su asesoría técnico-pedagógica en función de las características y necesidades de las maestras y los maestros del programa escolar de mejora continua del plantel docente donde estos laboran. Entonces, podemos visualizar en estos dos documentos la propuesta y la definición de lo que de manera conjunta pueden realizar el supervisor y el ATP. Tenemos aquí en pantalla otro ejemplo de criterio del dominio número cuatro en donde vemos igualmente, redactado de manera un poquito diferente y cada quien desde su ámbito, pero trabajando para lograr un propósito común. Finalmente, en los indicadores encontramos también esa similitud en donde, por ejemplo, aquí en el indicador 322, el supervisor orienta a los directivos en el diseño, desarrollo y evaluación del programa escolar de mejora continua, mientras que el ATP diseña su plan de asesoría técnico-pedagógica acorde con las necesidades formativas de las maestras y los maestros y el programa escolar de mejora continua. Entonces, vemos que no tiene por qué haber una contraposición, sino que puede realizarse un trabajo en equipo y la propuesta es desarrollar un trabajo colaborativo como escenario deseable y posible. Eso es lo que permite que se desarrolle un buen trabajo en cada una de las escuelas, zonas y sectores. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted, maestra. Muchas amable. Muchas gracias. Bien, vamos ahora en lo que nos regresa en la pantalla. Aquí estamos. Muchas gracias, maestra. Muy amable. Vamos ahora con la maestra Graciela. La maestra Graciela es jefa de sector actualmente y nos da mucho gusto porque ella estudió en la normal de Unión de Tula. La doctora Graciela Soto Martínez también es originaria de Autlan, Jalisco y es egresada de la normal de educadoras de Unión de Tula. Estudió la licenciatura por la UPN cursando también posteriormente la maestría en educación con intervención de la práctica educativa y el doctorado por el Centro Universitario de Tijuana. En educación, en su trabajo, en su actividad laboral, tiene 34 años de experiencia, un servicio continuo, se ha desempeñado como profesora de educación preescolar, como directora de jardín de niños, asesora técnica en el nivel de preescolar, formadora de directivos por competencias, supervisora de zona escolar y actualmente se desempeña como jefa del sector educativo 07 de preescolar en la región de Ciénaga, con sede en Totoclán, Jalisco. Es ambientalista y colaboradora de la revista Educarnos con artículos educativos de circulación nacional e internacional. Maestra doctora Graciela, sea usted bienvenida. Muchas gracias, un placer estar aquí, un gusto poder compartir algo de mi experiencia en esta carrera educativa que, bueno, no imaginaba hasta dónde iba a llegar. Y, bueno, ya he compartido la pantalla. Y, bueno, en esto de la jefatura, en esto de ATP, lo que puedo decir es que prevalece el equipo. O sea, que en todas las funciones me veo como una persona que ha trabajado en equipo. Y este es el equipo que tengo actualmente, donde está conformado por supervisoras de zona, por ATPs, por personal administrativo. Entonces, ahí cada quien tiene algo que aportar. Y, bueno, los propósitos, las metas, son parte del trabajo que hacemos en común. Tratamos de buscar propósitos en común. Y, bueno, pues, como lo decía la maestra Margarita, no es fácil, ¿verdad? No es un camino fácil, no se llega de un día para otro. Pero, pues, hacer una retrospectiva, pues, nos brinda varios aprendizajes. En mi caso, esta trayectoria, pues, empezó en 1986, cuando egresé de la normal. Y, bueno, duré unos años como docente. Y justo es en 1990, cuando empecé en un equipo que se llamaba consultoras técnicas. En este tiempo, la parte de asesoría ha tenido diversos nombres, como consultora, como asesor, como formador. Pero, en fin, todos van hacia la misma parte de brindar apoyo en alguno de los lados. En esta función estuve de 1990 a 2011. Y, bueno, igual que ya lo mencionaron, ¿verdad? Era una comisión que se renovaba cada año. Y, bueno, fue también, como ya se ha dicho, un espacio con oportunidades. Como ATP, realicé mis estudios de posgrado, alentada, pues, por las cosas que yo deseaba saber, que yo deseaba conocer, por tratar de aprender más y poner esto al servicio de mis compañeros también. Dado que la práctica es un reto. Todo lo que se conoce o cómo quieres interesar al otro, proponerle al otro, es un reto. Entonces, eso me animaba a seguir estudiando. Y, bueno, en el 2011, 2015, 2016, ejercí la dirección y la supervisión, entendiendo la complejidad de la función. A veces, quien no está en los zapatos, es fácil poder decir que cómo lo deberían hacer, lo que le corresponde o lo que le compete al otro. Pero, cuando ya estás en los propios zapatos, te das cuenta de la inmensidad que tiene la tarea y de la complejidad que hace. Entonces, ahí todas las manos son necesarias, todos los aportes son importantes. Estuve tanto en una zona rural como supervisora, en un municipio muy hermoso, el de Tapalpa, pero era una situación muy diferente a la que estuve en una zona marginada aquí de Guadalajara, donde las necesidades, las situaciones de las escuelas eran muy, el contexto era totalmente diferente y se necesitaban otras situaciones. Entonces, en cada lugar, pues la noción de equipo, el trabajo que nos ocupaba, eran diferentes los propósitos, pero dondequiera se necesitaba de todos. En todas estas funciones que les acabo de mencionar, tanto la dirección fue por escalafón, pero también la supervisión, pero ya en el 2016 ascendí por concurso. Entonces, tuve la experiencia de ambas cosas, de estar comisionada como alguien de confianza y de haber hecho cursos y demás para ascender dentro de los puntajes y llegar también por un examen. Y bueno, al igual que los compañeros ATPS, a nosotros nos dejaron un año sin darnos la asignación, también estábamos bailando ahí en el servicio profesional docente, porque ellos no tienen como palabra de honor, ¿no?, sobre las promociones y demás. Les comentaba de la noción de equipo y en estos proyectos de asesoría técnica. En ese tiempo se formaron grupos con representatividad estatal, pero de acuerdo a las políticas nacionales. Y se trabajó con y sin apoyo de supervisoras, directoras, docentes, pero se construía una horizontalidad. Y este sí veo que es una función contradictoria. Si nos va bien, el trabajo de asesoría o donde sea, lo hicimos todos, ¿no? Ya están funcionando los propósitos, el curso, el taller, lo que nos buscamos, y ahí hay un reconocimiento. Pero si no funciona, se busca echar culpas. Entonces ya se puede decir quién lo propuso, ¿no?, o de quién fue la idea que no funcionó. Entonces, cuando a veces también se recae dentro de las funciones en hablar del todo yo, ¿no?, todo yo, todo me toca a mí, o todo me deja el supervisor, o todo le dejan al asesor, o todo le toca a alguien. Yo creo que si algo está así sucediendo en alguno de los ámbitos de nuestras funciones, sea cual sea, creo que es un reconocimiento al liderazgo que estamos ejerciendo, a los saberes que se están demostrando, ¿verdad? Entonces sí, sentámonos orgullosos de ser todo yo, pero pues también en nosotros está repartir, repartir cartas, repartir a los demás las funciones que también ellos pueden ejercer. Entonces yo, así como también, podemos ver cómo romántica la función, o buscar los romanticismos, o irnos al otro lado a ser realistas, ¿verdad?, y decir, bueno, ¿qué te toca o qué me toca dentro de la gran tarea que tenemos que ejercer? Dentro de esto, la función del asesor técnico pedagógico es ese animador, esa persona que justo apoya, colabora, interfiere, interviene, está en la ruta de la transformación y de la mejora. Y ahí, pues siempre nos acostumbramos a hacer diagnósticos. Fue como una parte, lo traigo desde asesoría, ya en la dirección, ya en la supervisión, ya en la jefatura, creo que es algo que permea a todas las funciones. Y dentro de estos diagnósticos, pues ya se hacían los proyectos, y creo que eso continúa, ¿no? Eso nos lo llevamos como una herencia de la asesoría. Y este trabajo que hacíamos, ya sea en el ámbito administrativo, yo hice muy poco trabajo ahí, pero reconozco todo lo que muchos asesores hacen en esa parte. Y, bueno, le quiero dar valor al oficio, le quiero dar valor también al inventario, le quiero dar valor a la llamada por teléfono, porque de eso a veces depende un apoyo, de eso a veces depende un recurso. Entonces, todo es trabajo que se tiene que hacer. Una estadística sirve para justificar un docente en una escuela. Entonces, no hay que demeritar ningún tipo de trabajo en Secretaría de Educación. Todo vale si se le sabe empoderar. Y, bueno, dentro del ámbito técnico-pedagógico, claro, la prioridad son los niños. Entonces, esa es la parte más fuerte que debemos potenciar. Lo podemos ver como un reto o un desafío que luego se convierte en un logro y en un aprendizaje. Entonces, yo así vi mi función. Sí, tuve como muchas pedras en el camino, pero sirvieron para precisamente fortalecerme, volver a ver que sí tenía las debilidades que me estaban señalando. Cuando uno está puesto en ciertas miradas, pues lógico que van a salir ciertas situaciones, pero también ponderaba esas cosas que se lograban con mucho orgullo. Realizamos una función muy documentada y yo lo veo en los ATPs de ahora, en los ATPs de antes. Entonces, nos basábamos en la norma, las leyes, la ley general de educación, el artículo tercero, los planes y programas de estudio, libros de apoyo. Entonces, esa es como la ruta del aprendizaje que el asesor le lleva al otro, que a veces no tiene tiempo de leer, a veces no tiene tiempo de... porque la práctica le envuelve y es amplia. Y, bueno, nuestra metodología fueron cursos, talleres, conferencias, exposiciones, modelaje. Entonces, creo que también en metodología es muy rica la función. Cualquier función requiere tener mucho de asesor. Eso también lo pondero y no es el que dice y dice y dice el cómo, o el que te sugiere libros de estrategias, aunque estén fundamentadas, ¿verdad?, documentadas, sino es el que te acompaña, que desde una postura reflexiva apoya para que otras prácticas se desarrollen. Ya hablaba, ¿verdad?, que la práctica docente no se envuelve o cualquier práctica. Entonces, alguien que esté externo tiene justamente esa mirada de observar, de atinadamente orientar, de señalar, de revisar. Y ahí, el trabajo que se hizo y se sigue haciendo, pues también no está en el aire, ¿verdad?, venía desde la investigación, acción, como el trabajo que hicimos en Autlán, con la educación ambiental, junto con la Universidad de Guadalajara, con los jardines de niños, con empresas de aquí de Guadalajara, y demás actividades con los pueblos. Hasta la fecha, las rutas de reciclaje se iniciaron con un proceso ambiental que empezó en preescolar y que se potenció, ¿verdad?, trabajamos con los niños títeres, visitas a los centros de acopio, enseñanza de cómo hacer la composta. Entonces, recuerdo con mucho agrado a mis compañeras docentes que se sumaron y colaboraron en las propuestas que llevábamos. Hacíamos etnografía también con registros para ver cómo había que revisar, ¿no?, no nomás de la ocurrencia, observar y decirle al otro si no registrábamos, estudio de casos, trabajo documental y de campo. Entonces, eso aún ahora esto persiste. Yo los proyectos que desarrollamos allá, los hemos continuado también en la dirección, en la supervisión, ahora en la capatura, pero modificados a las necesidades que se tienen actualmente en los contextos. Como les mencionaba, en el 2016 estoy en la jefatura aquí en el estado de Jalisco, con sede en Totlán, y ahí pues tenemos un equipo de asesores pequeño, pero con mucho entusiasmo, también construyendo la horizontalidad, y ahí las situaciones que tratamos de que nos rijan es tener claridad en las prioridades educativas que son los niños y las niñas. Ahí no se trata de quién sabe más o quién manda, ¿verdad?, sino que atendamos lo que sería a nuestra población escolar y que no sean los egos, sino las necesidades y los conocimientos los que pongan al frente a alguien. Y reconozco el trabajo de las compañeras asesoras y ojalá, ¿verdad?, se trabajen en este espacio en estos tres años, se trabajen en leyes que vean la figura con todo su potencial, ¿verdad?, con todo el trabajo que ellas hacen porque están dedicadas a esta tarea. Entonces, dedicarse en específico es focalizar. Entonces, esperamos que lo que se está viendo ahorita en esta protección, ¿verdad?, en esta situación de riesgo, más bien que se vea como un área de oportunidad y que justamente sean estos grupos los que generen las propuestas para que se lleven a las cámaras, para que se lleven, para que se escuchen y se pueda buscar una función más digna. Hay que equilibrar el trabajo administrativo donde esté. Son demandas del sistema. A mí misma, jefa de sector y supervisoras, a mis compañeras, las observo cómo están llenas de ese trabajo. Hay que equilibrarlo. El sistema no lo va a hacer de por sí. Ya vieron, un día dejaron para la descarga administrativa en esta semana, ¿verdad?, del día 13. Es increíble habiendo todo lo que el maestro lleva, o sea, que le dejen un día. Bueno, finalmente lo visibilizan y dicen que debemos dedicar tiempo, pero esto es algo que nos puede aportar mucho el asesor. Y bueno, atender a las líneas de políticas nacionales, estatales y la implementación de reformas. Yo creo que ahí el asesor nos lleva ventaja, ¿verdad?, por precisamente la dedicación que tiene. Hay que sumar todas las capacidades que hay en el sector, todas las figuras y actores. Todas las manos son necesarias y no tenemos ninguna de sobra. Al revés, si alguien quiere venirse a trabajar al sector, es muy bienvenido. Y seguimos apoyando la horizontalidad. Experto no es quien tiene una teoría, sino quien posee una experiencia. Esta es una frase de Francesco Tonucci, que ahorita está apoyando Ciudad de los Niños aquí en Zapopan, y quien tuve la fortuna de entrevistarlo en 2005 y hacer un texto que fue la entrevista, ¿verdad?, en esa época. No sé si ya estoy como en tiempos, pero bueno, ¿qué aprendizajes puedo compartir? ¿Verdad que, bueno, esta, esta y, sí, sí, maestro Quiles. Sí, avance, avance, maestra, ya. El diagnóstico, ¿verdad?, el diagnóstico y plan de trabajo, ¿verdad?, que tanto la función de asesor como la de supervisor, como todas, y elaborar proyectos desde la visión de asesoría, porque su visión no la va a tener nadie. Y en todos los demás vamos a estar enfrascados en la función que ahorita estemos desempeñando. Entonces, esa visión es única. Enfocarnos en un campo de acción como especialistas. Yo ahora estoy trabajando más, aparte del campo ambiental, estoy trabajando más en literatura, y documentar y escribir sus experiencias. Ya les hablaba que colaboro en una revista, entonces hago el reto semanal de escribir sobre un tema educativo y poder compartirlo. Entonces, esa invitación, asesoría, que no vayan a quedar sus memorias con algo así, como, ah, lo que yo hacía en el tiempo de asesora. No, pues escríbalo, difúndalo, ¿verdad?, compártalo. Y participar en diferentes foros y escenarios, seguir su preparación profesional. Eso, si continuar la preparación profesional, le va a dar esta y otras funciones más. Y así también ascender en la vida, no solo en la profesión, ¿verdad? Si seguimos esta ruta y eres un asesor entregado, pues la misma ruta de la vida le pone en un sitio especial. Y bueno, no voy a hablar de los proyectos que tenemos en la zona, solo el de producción de textos y los círculos de lectura que estamos trabajando ahorita, que me apoyan de una forma muy positiva. Y les reconozco el trabajo a mis dos ATPs, a Marlene y a Yamparo, y en su pasado a Gaby, ¿verdad? Y bueno, cuando llegamos al sector, cuantibilizamos todos los libros que había, ¿verdad? De que entregó el Programa Nacional de Lectura, que se compraron, que etcétera, ¿no? Y los proyectos de lectura como algo transversal, como algo que si se enseñan los niños, y quien se lo enseñe, va a lograr mucho. Y contabilizamos en el sector 49.935 libros. Y ahora qué, nos dijimos, después de hacer todos los inventarios, el ahora qué, fue precisamente este ciclo escolar, el pasado, que pusimos estos libros a disposición de los niños en préstamo, en sistema de lectura, en trabajo con sus papás, en círculos de lectura con sus papás, logrando que cada niño leyera estos libros en el mes de febrero, en el mes de abril, en el mes de junio, y un total por zona. Y dándonos un índice lector por mes. Nuestros niños de preescolar leían más de 10 libros al mes. Que eso, pues, llenaba de orgullo y era el trabajo conjunto que podíamos hacer. No como un proyecto desarticulado que cada quien lleva por su lado, ¿verdad? Sino que nos poníamos todos en la misma meta y en el mismo propósito. Y bueno, ahora hay otros proyectos, pero este de lectura no lo hemos abandonado por la riqueza que tiene para los niños. Y bueno, les agradezco mucho la escucha y pues con más calma puedo... ...compartir más proyectos que ahora están en el sector, como el calendario matemático y otros. Gracias. Muchas gracias, doctora Graciela, muy amable. Bien, este, quiero aprovechar antes de pasarle la palabra, cederle la palabra al doctor Miguel Ángel Vértiz Galván. Este, si nos regresa la pantalla, maestra, se lo agradezco. Quiero aprovechar para saludar, está aquí en la sala el doctor Alejandro Ortiz Cirilo. Él participó en la mesa número tres, en la mesa permanente número tres de política educativa. Recuerdo que fue el lunes veinticuatro de agosto de dos mil veinte. Participó junto al maestro Esteban Rodríguez Bustos con un tema interesante en ese momento, nuevos retos para los sujetos educativos, padres de familia, docentes y educandos. Y muy buen, muy buen tema. Así es que, este, ahí estamos, ahí estamos. Quiero comentar rápidamente algo de lo que están diciendo en los grupos y después cederle la palabra al doctor Miguel Ángel Vértiz Galván. Dice el doctor Fernando Flores Velázquez, que precisamente participó en uno de los primeros, en el primer programa sobre ATPs, dice él que, muy interesante el tema de hoy, que da cuenta de una continuidad en su trayectoria al ascender el ATP a supervisora. Esta forma de llegar al puesto asegura que se privilegie la parte técnica pedagógica, la parte técnica pedagógica, por encima de otras vertientes, como pueden ser lo administrativo, lo político, lo sindical, auténticas líderes académicas. Esto es lo que realmente requiere nuestro sistema para acceder a la excelencia educativa. La profesora Toñita Reyes, que es directora en el Estado de México, saluda a las maestras, agrega el doctor Fernando Flores Velázquez, que aunque no tenemos datos precisos, pero me aventuro a plantear la hipótesis de que solo el 5% de los ATPs llegan a ser supervisores. Es muy bajo el porcentaje, la mayoría no llegan a la categoría máxima. Se aprecia un desánimo con la nueva ley que propone que solo estén algunos años y después regresen a la función anterior. Esto supone que no hay claridad respecto a la trascendencia e impacto de esta al sistema. Nuevamente, se la aprecia como función genérica. Debe ser considerada como una función especializada que debe ocupar un lugar en el sistema educativo. Hago una analogía con la carrera de medicina en que un especialista está por encima del médico general. Así hay comentarios. Una egresada de maestría de UPN dice, muy buen trabajo. Ojalá hubiera apertura a los relatos narrativos de docentes frente a grupos. Si mi Magdis, que así aparece en Facebook, nos está pidiendo el espacio de una mesa permanente de política educativa, le damos el espacio para que organice a los maestros que trabajan los relatos narrativos de profesores frente a grupo, que sería un buen tema porque nos darían muchas ideas. Hay más comentarios. Le cedo la palabra al doctor Miguel Ángel Verdes Galván, que siempre nos regala los comentarios atinados y que también hace su propuesta, porque ya estamos trabajando la cumbre 2021 de apoyos técnicos pedagógicos en el país. Doctor Miguel Ángel Verdes Galván, nuevamente buenas noches. Buenas noches, pues muchas gracias, maestro Quiles. Pues a mí me parece muy importante todo lo que se ha comentado. Yo creo que de alguna manera, pues es cierto, o sea, no todos los ATPs van a lograr ir escalando hacia las posiciones supervisores y jefe de sector, etcétera, porque efectivamente, pues no hay tantas posiciones. No son posiciones que tienen que irse adecuando a los perfiles de acuerdo a los criterios de ascenso. Pero también es verdad que la trayectoria es lo que en algún momento, desde el punto de vista del mérito, es lo que va a reconocer la capacidad de una persona para poder ocupar un cargo o una supervisión o un puesto de mayor responsabilidad. Yo aquí mi reflexión la quiero anotar en todo lo que se ha dicho. A mí me parece que hay que anotar varias cosas. Yo creo que se comparte la idea de que el ATP debe ser un agente de cambio, un agente promotor, transformador de la escuela, desde el punto de vista del beneficio para los aprendizajes. Aquí debo señalar que evidentemente las personalidades que nos están acompañando el día de hoy pues concuerdan con eso. No necesariamente todas las supervisiones y jefatura del sector del país comparten la idea de un ATP transformador, un ATP con una función pedagógica académica, sino también existen los ATPs que son reclutados, involucrados en funciones más de apoyo administrativo. Pero aquí cabe señalar una cuestión que depende mucho, según mi visión o mi reflexión, depende mucho del modelo organizacional o de la forma en que se organiza la propia supervisión. Y qué bueno que hoy nos acompañan supervisoras y personas con experiencia en ese campo porque la función transformadora del ATP y en todo caso también del supervisor pasa por varias cosas y no necesariamente, esta es una que podría ser hasta pregunta más que reflexión, no necesariamente el ATP tiene que ser una persona que tenga la formación pedagógica para promover la transformación, sino que puede promover la transformación por ser el gestor de los recursos para la escuela. También por ser aquel que da el apoyo en la gestión escolar suficiente para que los colectivos escolares, los directores con sus docentes, les quede el tiempo suficiente para analizar su práctica y promover mejoras. La supervisión también puede ser promotora de cambio en la medida que promueve la autonomía de los grupos escolares para permitirles la innovación independientemente de las políticas educativas. También es una persona que propicia el cambio, quien lleva innovaciones a discusión en los grupos escolares, las lleva para su emulación o simplemente para la inspiración de los grupos, porque la innovación también surge de la inspiración, de ver que en otros lados, otros grupos con condiciones de restricciones semejantes, con condiciones de recursos modestos semejantes, han logrado una transformación y un impacto importante, inspira a las personas a reflexionar qué pueden hacer. Entonces, hay muchas formas en las cuales un ATP y una supervisión pueden organizar la transformación de la escuela, haciendo bien un trabajo, independientemente de que efectivamente hay ATPs que pueden tener un gran liderazgo, una gran capacidad por su formación académica, pero también hay ATPs que con mucha modestia y con mucho trabajo han subido y que haciendo bien su trabajo de apoyo a la escuela, llevando gestión, retirándoles esfuerzos a los docentes a través de trabajo administrativo que ellos pueden asumir, promueven también las buenas prácticas y las buenas formas de transformación. Esa es, digamos, la reflexión. Y como en otras ocasiones, pues simplemente ratificar que el buen trabajo, donde se ubica, donde se encuentra, pues siempre va pensado, siempre va a transformar, va a lograr tener un impacto cuando va pensando en el resultado. Es decir, más allá de los procedimientos, de las normas, de los procesos, cómo lograr que los aprendizajes en las escuelas sean mejores, es siempre el motor que debe mover los esfuerzos con los recursos que se tienen. Si los recursos académicos son amplios, hay que movilizarlos, pero si también son modestos, hay que hacer lo mejor movilizando con los recursos que se tienen para lograr que una meta de aprendizaje sea un poco mejor que en un periodo anterior. Bueno, pues muchas gracias. Yo les devuelvo la palabra porque me parece que lo más que podemos aprovechar es la experiencia de las personas que nos están acompañando. Pues muchas gracias y un saludo y nos vemos en unos minutos más. Muy amable, muchas gracias, doctor. Y me voy a permitir rápidamente aquí leer algo de lo que están diciendo en el chat, sobre todo, bueno, apoyan, dice aquí Elvia Sandoval, a sus queridas compañeras, magníficas maestras de Autlán, Jalisco. Sí, señor, también apoya esa manifestación. También aquí con estas mujeronas, dice la maestra María Guadalupe. Y saludos, hay diversos saludos a las maestras. Este, nos preguntan que cómo recuperar las anteriores mesas en el grupo de Facebook Mesa Permanente de Política Educativa. Ya están la mayoría de las mesas. Ya tenemos todas capturadas en YouTube y ya están por listas de reproducción. Así es que ahí las van a encontrar. Y de alguna forma, pues yo me comprometería para que el lunes estén todas. Ya nada más, están ya en YouTube todas, pero las vamos a colocar, inclusive las coloqué por ligas. Saludos, buenas noches. La maestra Patricia Delgado de la unidad 152 de Atizapán. Dice el maestro Fernando Sierra, nos está, está aquí en la sala. El doctorante Fernando Sierra estará dentro de ocho días. Él es de Chihuahua y dice que ser ATP implica reconocer que todas y todos aprendemos de todas, superar la idea de la superioridad, de asumir que el aprendizaje es comunitario, que es horizontal. En contracorriente al sistema vertical. Y Alejandra Martínez también dice que aparte de lo establecido por USICAM y el SAE, hay algún documento que está, dice, yo creo que es pregunta, hay algún documento que establezca las funciones y alcance de las, de las mismas, del ATP e inclusive diferenciado como pensamiento matemático en alguna de esas líneas para que lo tomen en cuenta ahorita para sus comentarios maestras y felicidades por la participación de las tres maestras con tanta calidad en su transitar por la educación. Muy interesante, dice Luna Azul, el tema de hoy. Mi pregunta es, ¿pueden recomendar bibliografía que ayude al ATP a dominar las técnicas pedagógicas? Ahí les están cuestionando. Bueno, y luego vamos a hablar, vamos a hacer una mesa, se lo voy a proponer al doctor Miguel Ángel Vertes Galván, hacer una mesa sobre recomendaciones bibliográficas para maestros porque son necesarias, dice alguien aquí, dice, saludos a la maestra Anita, excelente fluidez y seguridad, también del celular de la maestra Elvia, mi admiración por el proceso vivido, maestra Graciela Soto, por enseñarnos a hacer el trabajo en equipo, un orgullo ser parte de su equipo. Y así hay unas, estos son los comentarios que encuentro a la vista y les voy a pedir, les voy a dar dos minutos, si son tan amables, para que podamos cerrar el programa como manera de conclusión. Este, nos están viendo en varios grupos, ha sido compartida 140 veces la transmisión y seguramente estaremos llegando al, tendremos un alcance como de 4 mil maestros. Así es que, aunque nos ven 20 y tantos, 40 en las, en, afuera en los grupos, aquí tenemos 22 maestros todavía. Bien, le vamos a pedir a la maestra Anita que nos regale su conclusión, por favor. Breve, también, en el sentido de dos minutitos. Muy bien, gracias profesor. Pues bien, de acuerdo a lo que acabamos nosotros de analizar con las maestras, yo creo que las, unas de las situaciones más importantes que debe tener el asesor técnico pedagógico es el área de oportunidades que puede tener completamente con los compañeros, inclusive SATPs. Los nuevos compañeros que han llegado, existen compañeros de la vieja ola, se puede decir, que están cargados de experiencia y de muchos aprendizajes que pueden compartirles. Respecto a dominar técnicas pedagógicas, la persona que lo está preguntando, anteriormente en los centros de maestros había infinidad de libros, unos libros preciosos, y entre ellos había unas guías que eran de una serie de cuadernos de apoyo para la actualización. Ojalá pudiera rescatarlos, esos libros. Entre ellos estaba la guía para coordinadores de grupo, o el taller, recuerdo, el taller con modalidades de trabajo. Y una de mis biblias que yo utilizo viene siendo la estrategia docente para un aprendizaje significativo, que es de Frida Díaz Barriga y de Gerardo Hernández, que creo que el maestro Quiles lo conoce. Son grandes personalidades y es un libro magnífico a mi punto de vista. Aparte de eso, volviendo a los ATPs, creo yo que al fortalecerse y al utilizar el diagnóstico, sobre todo si utilizamos las dimensiones del ser docente, y recuerdo precisamente el libro de Cecilia Fierro, que también está precioso, sobre las seis dimensiones, cuando nosotros dimensionamos quiénes somos como ser docentes y después lo aplicamos en las diferentes etapas de nuestras vidas y en las diferentes áreas donde vamos trabajando, proyectamos precisamente lo que somos. Entonces, lo primero que tenemos que nutrir es a nosotros mismos para poder proyectar lo que nosotros amamos. Entre las diferentes secciones en las cuales yo he trabajado dentro de la secretaría, que ha sido tanto administrativo, como ha sido como directivo, como ha sido como apoyo técnico pedagógico, tanto en zona como en sector. Quiero decirles que una de las áreas o la área que más amo viene siendo asesoría técnico pedagógico, por todas las oportunidades que se me dio entre ellas, co-crear, crear y co-crear técnicas y métodos y sobre todo tener resolución de los problemas que se presentaban con los maestros. Y eso me ha dado las herramientas que tengo en este momento para poder enfrentar cualquiera de las situaciones que como directivo enfrento. Muchas gracias, maestra Anita. Gracias. Muy amable. Maestra Margarita, por favor, dos minutitos para que pueda hacer una conclusión a manera de cierre también. Claro que sí. Yo quiero hacer referencia a lo que mencionaba el doctor Miguel Ángel Bertis sobre la posibilidad que existe de transformar las prácticas y las escuelas en la realización de diferentes tareas. Y quiero comentarlo porque efectivamente todos los actores del sistema educativo realizamos diferentes tareas y tenemos distintas responsabilidades que no se ciernen nada más a lo pedagógico. Incluso pues realizamos múltiples tareas que no están escritas, ¿verdad? Pero lo hacemos con la intención de que haya un funcionamiento óptimo en las escuelas y en toda la zona escolar. En ese sentido, pues puede realizarse trabajo administrativo y de hecho es indispensable. No podemos eludirlo. El trabajo administrativo nos permite obtener datos muy importantes precisamente para la mejora. Entonces, es importante destacar esa parte que ya el doctor nos hacía referencia de que puede realizarse un trabajo distinto, no necesariamente el académico pedagógico, pero que favorezca precisamente lo que es más importante, el aprendizaje de los niños. Quiero también aprovechar para mencionar que en el sector educativo número 13 contamos con un grupo de asesores magnífico y que en la zona 118 en la que actualmente estoy cuento con excelentes ATPs, la maestra María Luisa Soto y el maestro Rolando Zahid Núñez para quienes mando un saludo por este medio y a quienes expreso mi reconocimiento público. Muchas gracias, maestra Margarita. Pues así hay otros ATPs que nos están viendo y que están en Yucatán, como William Potts Osorio, que es uno de los ATPs en la capital de Mérida y estamos ya conjuntando ideas para lo que vamos a hacer en 2021. Doctora Graciela Soto, por favor, si es tan amable para hacer su cierre. Mi micrófono, maestra, por favor. Pues en esta noche, aparte de agradecerles a todos su atención y su escucha, pues cerrar con la situación de cuidarnos y de valorarnos en el entorno difícil que se está viviendo y dentro de esto a realizar un verdadero aprecio por el otro, por qué le pasa, por cómo se siente, por cómo está viviendo su función. Y dentro de ello, pues nos necesitamos todas las manos y vamos estableciendo cuáles son los propósitos que tenemos, cuáles son las cosas que nos unen. Y así podemos trabajar cada quien desde donde se encuentre. Entonces, nuestros niños nos están necesitando porque la situación en nuestro contexto, cuántos niños están viviendo esa soledad en los hogares, cuántos niños tienen dificultades para atender la tarea que su maestro les envía y algunas de ellas carecen del enfoque, cuántos de ellos están pensando en abandonar la escuela o le están encontrando poco sentido a la escuela. Entonces, creo que aquí nos necesitamos todos. Y dentro de ello, pues que sí, vivamos una parte humanista, una parte de aprecio y de reconocimiento por el otro. Y bueno, aparte de agradecer a ustedes, pues también a mi equipo de supervisoras, que bueno, ya lo decía, que somos porque somos entre todas, ¿verdad? Nadie en aquí llega solo ni nadie en aquí se construye solo. Retomo lo que la persona que participó que dice que aprendemos todos de todos. Entonces, una gran verdad. En cuanto a la sugerencia de las técnicas que me preguntan, ahí considero que tendría que nos dijera en qué le gustaría las técnicas, ¿verdad? Si son para lectura, si son para formación de equipos, o si son para qué tipo de trabajo, para poderle recomendar literatura más específica. Creo que los apoyos que tenemos en educación son positivos, pero tendríamos que focalizar un poco más para hacer una recomendación más pertinente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, doctora. Muy amable. Y vamos con el doctor Miguel Ángel Bértiz Galván para este cierre, doctor. Pues muchas gracias. Bueno, pues yo creo que mucho más que decir después de las buenas exposiciones que hemos tenido. No hay más que agradecer la participación de la maestra Ana, de la maestra Margarita, y de la maestra doctora Graciela. Pues bienvenidos. Ojalá pudiéramos retomar esta propuesta que me parece interesantísima de hacer como una tertulia, un café, una reunión de comentarios sobre literatura de utilidad para los ATPs, para los docentes, a lo mejor de forma temática, que nos reuniéramos y comentando algunos libros. Me parece que sería de mucha utilidad hacer algo así. Sin embargo, bueno, pues habría que planificarlo y pues están invitadas, invitados todos los que estén interesados en compartir algún buen material. Y pues bueno, agradecer y saludar también al maestro Alejandro Ortiz, que bueno que nos está acompañando, a la maestra Lourdes González, que también nos acompaña a través de la transmisión. Les mando un saludo y pues bienvenidos. Y pues nos estamos viendo a la siguiente por hoy. Estamos terminando. Muchas gracias y buenas noches.